Con 500 partidos a sus espaldas, Bastian Schweinsteiger es el octavo jugador que más veces ha vestido la camiseta del Bayern Múnich en la historia del equipo. Por eso, el conjunto alemán ha querido darle una merecida despedida al futbolista de Baviera. Ha sido en un partido homenaje celebrado en el Allianz Arena, que enfrentaba al Bayern contra el Chicago Fire de la MLS, equipo en el que ahora juega Schweinsteiger. El campeón de la Bundesliga goleó a los americanos y Schweinsteiger fue el gran protagonista con el 4-0 definitivo. A sus 34 años el alemán demostró que aún tiene fútbol para rato y aprovechó un gran centro de Alaba para cerrar el partido con un buen gol al primer toque. Con 13 años Schweinsteiger empezó su aventura en las categorías inferiores del Bayern, donde debutó con el primer equipo en la temporada 2002 sobre 2003. Ya con 31, y tras ganar 22 títulos con los el equipo germano, fichó por el Manchester United, donde estuvo un año antes de poner rumbo al Chicago Fire de la MLS. Der Fussballgetzakt, Dänke, Aberett, Beschweinsteiger, Warhaben zu Dänken.